Y en la tierra del hombre Caimán, Gustavo Hernández, Efraín Gómez y nuestro amigo el Pimim Páez Ay Diana Padilla, mi amiga Ay, si no vienes cariñito, mándame un retrato Yo me tuve que venir cansado de esperar Para que vea que no estoy en la orilla del mar Ahora me encuentro vagando en las calles de plato Porque no regresa pronto cariñito ingrato Y porque castigas tanto quien te supo amar Porque no regresa pronto cariñito ingrato Y porque castigas tanto a quien te supo amar Vete cariñito, tú te fuiste a quedar Yo quedé solito allá en la orilla del mar Vete cariñito para dejar de llorar Vete dirigerito cariñito del Cesar Y con mucho precio para el Blanco Casa Y el Bombio Espino Y esto me recuerda a mi compadre Andrés Pavón En la estrella Ay, dicen que la distancia es causa del olvido Pero mi cariño va al compadre Y yo a ti te quiero bastante Pero lo que pasa es que tú a mí no me quieres y por eso te has sido Y en mi memoria será lo que tú siempre has sido Yo te puse mi cariño fue desde la infancia Y en mi memoria será lo que tú siempre has sido Yo te puse mi cariño fue desde la infancia Compadre Jairo Castillo y su distinguida señora Vete cariñito, tú te fuiste a quedar Yo quedé solito allá en la orilla del mar Vete cariñito para dejar de llorar Vete ligerito cariñito del Cesar Doctor José Luis Nieves, mi alcalde en el COPEI Suahir Narváez, Ramón y Álvaro Ramírez Mis paisanos del alma Ya yo no recibo el néctar que antes tú me dabas Por eso si tú no vienes te voy a buscar Pero que se puede huir si está no en el Cesar Si hasta ayer me parecía que tu voz se escuchaba Y pasé de sola a sola a ver si me marcaba Que triste que ni los buses me querían llevar Y pasé de sola a sola a ver si me marcaba Que triste que ni los buses me querían llevar Vete cariñito, tú te fuiste a quedar Yo quedé solito allá en la orilla del mar Vete cariñito para dejar de llorar Vete ligerito cariñito del Cesar Y por el bien de mi pueblo Raúl Restrepo, mi amigo Raúl Restrepo, mi amigo Raúl Restrepo, mi amigo